Hola que tal amigos, les saludo a su amiga Gabla Rojas de la favorita 95.9, orgullosamente mexicana y pues bueno me encuentro aquí en Acosta's Furniture, ellos están ubicados aquí en el 1033 West Main Street en la ciudad de Merced, California y les estoy aquí porque quiero mencionarles de las especiales que tienen, una de ellas es esta preciosa recámara color gris y tiene el precio original de $1695, pero les tienen una especial de $1495, pero aún hay más, si usted menciona que lo escuchó o que lo vio aquí en la página de la favorita le regalan las lámparas y los colchones, escuchó bien, le regalan los colchones y las lámparas por $1495, les quiero enseñar otras especiales que tiene por acá, vamos. Como podrán ver aquí tenemos una sala también preciosa color café, esta está original de $2195, pero tiene una gran especial a $1995, pero no es todo, esto es una sala preciosa pero también les regalan las mesas, las lámparas, hasta el florero, escuchó bien, les regalan todo lo que se está viendo ahorita es por el precio de $1995, como podrán ver es color café de tela y también este de piel, aquí pueden poner sus bebidas y también, claro, vienen con las tres mesitas que ven aquí, el florero y las lámparas. Y bueno, por acá siempre en busca de un comedor para toda la familia, algo medio moderno, como rústico, este es el color, este comedor color café, el precio original no se lo alcanza a ver es de $1095, pero tiene una especial a $895 y viene con cinco piezas, este son las cuatro, cuatro sillas y la banca, todo esto es madera y por supuesto también les regalan el florero, ¿dónde? Pues aquí en Acosta's Furniture, venga aquí ubicados en el 1033 West Main Street, pero no es todo, si usted anda también en busca de, quiere enviar su dinero a México, también ofrecen ellos este servicio y solamente le cuesta $9 dólares, no importa la cantidad que usted quiera mandar a México, solo le cobran $9 dólares, es que aprovechen ese servicio y como podrán ver, aparte de muebles, también tienen equipo, accesorios para equipo de fútbol, hacen las camisetas, este, tienen los tacos, ¿no? que son los, este, los zapatos para fútbol y también los cafetines, todos los accesorios que usted necesita para su equipo de fútbol, aquí lo pueden encontrar, vengan aquí a Acosta's Furniture 1033 West Main Street en la ciudad de Merced, California, el número si tiene alguna pregunta es el 724-0203, así que vengan y visiten a nuestros amigos de Acosta's Furniture.